Por el otro lado, cuando empieza el frío, siempre hablamos de este tema, ¿no? Sí, empiezan los chocinados, las carniadas caseras, el tema de la triquinosis, y bueno, empieza el frío, empieza algo familiar que se mantiene, digo yo, todavía en esta época, pero bueno, se reúnen amigos, y bueno, entonces, para prevenir, para controlarla, es necesario hacer un análisis de triquinosis, el cual también es gratuito, se hace acá en la oficina, estamos, digamos, todos los días, o sea, no cuesta nada venir y dejar un pedazo de entraña, que es el corte de elección, no otro músculo, digamos, puede ser otro músculo, pero generalmente la concentración es más importante en la entraña, no otro, hemos recibido de todo, pero bueno, generalmente la entraña, la traen acá, estamos de 6 a la mañana, 7 a la tarde, si uno quiere el resultado del día, todas las tardes se hacen las muestras, digamos que hay un abarcativo importante como para no excusarse de no traerlo, en la familia, es amplio, las familias, digamos, son muchos, si van a hacer una matanza, una carneada, digamos, uno tiene la posibilidad de traerlo, y en el día tiene el resultado, y eso da tranquilidad mucho a la familia, ya que el consumo es propio, digamos, entonces con más razón tienen que tomar conciencia de hacerla analizar. ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. ¿Para eso? No hay discusión. No hay discusión, ya te digo, el horario abacativo, tenemos los reactivos, todo, o sea, no se puede negar, digamos, de no traerlo y bueno, y hacerse. Entonces, bueno, esto seguramente lo vamos a seguir insistiendo, vamos a esperar que todo siga bien, que haya mayor cantidad de muestras, realmente se concentra mucho la cantidad de muestras en este periodo de invierno, aunque hay gente que, bueno, que lo hace todo el año, que por una cosa u otra están matando cerdos. Está bien. Bueno... Yo mismo quería aclararte, no solamente para el particular, sino también para las carneserías, los chacinados de ensalto, que bueno, nosotros estamos haciendo controles, que bueno, que tienen que pasar por el frigorífico la matanza. Esto estamos tratando de que no haya una matanza, entre comillas, clandestina, que bueno, que perjudica al control y a la salud de la población. ¿Ustedes están haciendo controles? Estamos haciendo controles, sí. Y por eso que, bueno, que están avisados, que no se enojen, que vamos en busca de la salud de la población y de un amigo, del vecino, de la gente que bueno, que están en los barrios. Por supuesto. Bueno, a estar, bueno, cumplir con algo que es muy bien para todos. Totalmente. Estamos tratando de buscar el, como puedo decir, la salud de la población. Es una cosa importante. Bueno, Marcelo, nosotros te queremos agradecer y bueno, insistir en esto, ¿no? Que la gente se cuide y cuida a los demás. Totalmente. Es, digamos, una frasecita que tengo, que yo que acá no estamos haciendo ningún control ni somos agentes de nada. Seamos así, agentes de salud, que bueno, buscamos que haya salud en nuestra población.